Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti Pero el día que dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Si has pensado cambiar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir mi pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano, que puedes quedarme porque yo me voy Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Corazón, 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 no me quieras matar corazón Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón Y yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti Pero el día que dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Si has pensado cambiar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir mi pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano, que puedes quedarme porque yo me voy Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Corazón, 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 corazón Corazón, Corazón, Corazón.